Ay, qué bonita está la luz, me veo bien A ver, aló testing, one, two, three Hola Soy un cabrón Pendejo Hi todos, soy yo, tu favorita mexican man por internet Quería hacer un video aquí con mi hijo querido Voy a enseñarles a todos cómo hacer shopping para Christmas Y para ayudarme vino mi hijo querido Eric Ayudarte, you told me I was just gonna No You told me just for the ride Oh, dije, vas a venir con el ride hand Agarrando el teléfono, thank you You want me to record you Si Pues necesito alguien que me mantenga la cama porque yo Mom, you didn't You told me you just wanted a ride Ride hand, dije Let's do this Christmas time Llegamos a la tarde Vamos a ver lo que podemos encontrar Why do you gotta get the loudest part here You gotta get the loudest part here Oh Es una buena Mira 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 hijo Me quieres hacer happy? Dame un bebé Yo quiero un bebé, ándele Hay que encontrarte una novia para que te podamos comprar esto y me den un bebé Oh, ok, you scared me for a second No, cochino Oh, mom You never got me a Buzz Lightyear when I was a kid Si Si, pero por risa Mira nomás 20 dólares para un pinche Toy Story No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Es especifico Es lo que es Esto, mira Está en venta 2.99 Esto, mijo Te lo puedes poner ahí Por tu camita ¿Ah? Cuando si tienes miedo No buzz a la hiera Esto está más pretty, mijo Para ti Merry Christmas What? ¿Qué? Oh, mom That's disgusting ¿Qué tal? Viste tú, cochino Oye, hijo ¿Cómo tendrán los casitas de perros? ¿Para qué? No tenemos un perro No, para la perra de tu tía Para que tenga donde dormir La perra Esto te diría que es no para para ti Todos esos casetines Si me haces todo crusty No sé lo que haces Con esos pinches de casetines Es que se hacen todos tiesos Pero Esto Puede aliviar Mom, because I put I leave candy in there Oh, candy And it gets melted Candy Candy Okay Mom, what does every Mexican parent Have this dog Remember we used to have a dog like this La Lucky Ah, sí, la Lucky Lo voy a comprar ¿Para tu tía, pendejo? Damn, you really don't like her, huh Sí Ay, qué está haciendo así, niño Niño Vámonos Pásamelo Ay, sí, pásamelo A ver Igualito que tu padre Igualito de inútil A ver Échame ¿Ok? Watch the army, ok? Oh, oh Wow Pinche cuau Mira nomás Mira, hijo Así se hace, hijo A la deuda Así Fácil Fácil Ya, vámonos No, 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 no Esa le va a gustar a tu papá Él le gustaría mejor con la semurhuy papa No Y yo tengo las nalgas Y así de que Por rato No lo compras Mom, you got nalgas like a surfboard Mamá ¿Qué are you getting a maleta for? Ah, para mandar a tu padre a la chingada Oh, I need to get some wipers for the park Gente, la verdad no tiene vergüenza Van a llegar a Target Vestidos así No Pfff 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 She's wearing a nice dress What are you talking about? Alguna gente no tiene clase Mmm, ay apesta aquí What? A patas Alguien no tiene zapatos Pfff Disculpe Señora No tienen algo para Eliminar el olor de pata? Ok, mom I'll be right back ¿Qué? ¿Dónde vas? I'll be right back I'm gonna go grab something real quick No, no, no Tú te vas a quedar aquí conmigo Ok, mom I'm a grown ass adult I don't need you telling me No, no, no Tú me vas a hacer caso O si no, te va a llevar ese hombre ¿Te va a llevar ese hombre? Mmm What am I, 12? Ok, mom Ok, te va a llevar Alright 3, 2, 1 Ajá Aquí, pon la mano ahí Pon la mano ahí Pon la mano ahí Y no te me vas a doble ¿Eh? Te dijo Te dije No, no me hagas caso, ¿verdad? ¿Te quieres hacer pendejo? Te dejo No, mom Te voy a llevar esta La madre Mmm, está bien, pero no Cómprame esa Tu nombre es Perla Sí Pero soy un bad bitch Pinches shortcitos más cortitos Y pareces torta Mmm Nasty Pero tienen clase esta gente Baby Ah Ah ¿Qué estás mirando? Oh, just Ah, ya sabía Si eres Joto, dime Mijo, yo te soporto Te apoyo No, I just I just thought about like What would it be like if I was a model, you know? Would it be a target? That'd be tight ¿Sabes qué? ¿Sabías que tu madre fue modelo? Chale Sí There's no way You? Modelo patecate, corona, 2X, 3X What? Ok, so you're telling me you were a model Maybe a porn star Maybe a porn star What kind of You probably modeled for Gillette Ah, sí Sí, también Recuerdo de esa película Era de Scissors Amaya, I'm tired No, te vamos buscando tenis Si hiciste tenis, te voy a buscar tenis ¿Tenis? ¿Para mí? Sí So you get my primos nikes all ass here And then you're gonna buy me, what? Some of these knockoffs? ¿Qué son? ¿Sketchers? These aren't sketchers, mom These are... It's a sport Ándale Es mejor Son Sport Mijo Para estar ahí es más rápido Ajá Mira, mira, mira Oh Mira, mira Oh Es más, no te va a doler cuando te pegue Eh? Vámonos Y la mujer no se peinó Y solo tiene mantel Uff Qué ridículo, ¿no? Oh, mom What's this? Un regalito para tu papi y su amigo Con quien siempre anda Well, dad's not... A par de horas De las fines de semana Que nunca regresa a casa Dad's not gay Eso es lo que piensas Let's go Mom, socks and chonies? Si ¿Para quién? ¿Qué tiene mal? ¿Para todos tus primos? Siempre andan cagando Ese hombre ahí Siempre andan cagando Es obvio hijo No me ves Tu mamá es una bebesota Ay cabrón No sé lo que es Lo que se dice todo ¿Sabes qué digo? Vámonos, se me enfade No hay nada We barely got anything Tengo hambre Está bien Veremos otra vez mañana Vámonos ¿Qué? Happy Merry Christmas Bueno, esta es Perla Despidiéndose Despidiéndose Y les quiero decir todos Merry Christmas Las quiero mucho a todos ¿Ok? Ay... Merry Christmas Merry Christmas Dilo con entusiasmo ¡Feliz Christmas! ¡Feliz Christmas! ¡Feliz Christmas! ¡Me refiero! ¡Me refiero! ¡Cállate! ¡Quitate! ¡Feliz! ¡Adiós! ¡Eres nasty! ¡Feliz de la nasty! ¡Un vayaquero bien nasty! ¡Mamá! ¡Ese hombre está mirando! ¡Mamá! ¡Shh! ¡Esto es belleza! ¡Esto debería que estar en frente de la tienda! ¡Esto vende así! ¡Rapido! ¡Oh my wow! ¡Pero wow! ¡Oh, you're still recording! ¡Mmm! 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 Thank you guys! ¡Mmm! Thank you!